Si algo nos gusta en este canal, son las jóvenes promesas. Y más aún si cabe, si es delantero, joyita mexicana en el equipo más mexicano. ¡Bienvenidos a un nuevo Reaccionando! ¡Bienvenidos a lo que puede ser el último o el penúltimo vídeo del año! Ya veré, depende cómo se tercie la cosa. Antes de que acabe, quiero dar las gracias a todos vosotros por el apoyo masivo que me estáis dando últimamente. En los shorts, en el premio... Bueno, hemos sido el mejor youtuber de fútbol 2022. Una maldita locura y todo esto no hubiese sido posible sin vosotros, naturalmente. Así que ha sido un año, pues eso, que quedará para la historia. Y bueno, pues en 2023 espero darlo todo. Me pondré de objetivo llegar al millón de suscriptores en YouTube. No sé si estoy precipitando, pero ojalá que nos podamos aunque sea acercar. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de estos vídeos que me encanta comentar, ¿no? El otro día me dio por ver la Sky Cup esa, ahí las chivas contra el Santos Laguna. Y había un jugador que me llamó mucho la atención, ¿no? Un chavalín, 19 años, que no lo parece porque mide un 85 el cabronazo. Y le vi maneras. Digo, ¿pero este chaval? ¿De dónde ha salido, compañero? Si a mí nadie me había hablado de esta promesa mexicana. Y bueno, pues no solo eso, sino que marcó su primer gol en el fútbol profesional. Ahí está, fue un poco ahí de carambola, pero lo más importante no es el gol, sino lo que vi de él, ese destello que desprendía. Y básicamente me informé que Luis Puente era un delantero que apuntaba a muchas maneras. Estamos hablando ya de 2020. En aquel entonces tenía 17 años y tuvo una lesión de un ligamento cruzado. Una lesión muy jodida, se le ha apartado de los terrenos de juego durante, pues, literalmente dos años. Y ahora ha vuelto a la continuidad. Obviamente, la gente pensaba que ya no iba a ser lo mismo dos años de parón con esa edad. Te cambia, ¿no? Pero es que yo le veo un tío súper sensato que cualquiera dice que lleva dos años inactivo. Por lo que he leído, pues, se creía que iba a ser el recambio de JJ Macías. Y a mí ahora mismo me gusta más este hombre que JJ Macías, ¿eh? Yo no digo nada. Es que me ha parecido muy bueno. Es verdad que es un partido que no podemos juzgar de un partido de la Sky Cup. Pero no sé por qué le veo maneras al chaval. Y me apetece comentarle que lo hicimos con Álex Alcalá, que no le conocía casi nadie. Tenía mil visitas. Y a día de hoy Álex Alcalá es una figura y es una de las mejores promesas mexicanas. Entonces, no sé. Espero que le dejéis un buen like caso, que le apoyéis. Que, bueno, estemos todos pendientes de Luis Puente. En la temporada que se lesionó, 2020, en la sub-20, era el máximo goleador. Con siete goles en nueve partidos. Claro, entiendo que la chivas incluso ya se hablaría de subirle y tal. Pero la lesión le jodió vivo, ¿no? Vamos a verle sobre todo lo que era en esa época, ¿no? Antes de la lesión. Justo cuando tenía 17 años. Muy importante que si tú veis que el chaval tenía 17 años en los highlights que vamos a ver. Y que ahora tiene 19. Por suerte sigue siendo una promesa. Un jovencito delantero súper alto. Súper, no sé, con una corpulencia que me llama la atención. Y vamos a comentarle. He visto un poquito de él. Pero, bueno, aquí estamos, ¿no? Para eso. Para racionarle y dar nuestra humilde opinión. Luis Puente. Reitero que este vídeo este cuando tenía 17 años, ¿vale? En la sub-20 de las chivas. Por aquel entonces tenía, pues eso, siete goles en nueve partidos, en nueve jornadas, ¿no? Ahora tiene 19. Ha vuelto de esa lesión, de ese, pues eso, ligamento cruzado anterior. Y, bueno, vamos a ver su prime, por así decirlo. No justo antes de la lesión, en el estado de forma en la que estaba. Y es que el otro día le vi de verdad en el amistoso ese y lo flipé. Lo flipé, tío. Corpulento, 1.85 de altura. Físicamente muy parecido a Macías. Ahí parece que ha corrido como Haaland. O sea, corre como el puto Haaland. Y vaya zambombazo que acaba de sacarse, tío. ¡Bú! Vaya cañonazo, ¿eh? Media vuelta y ¡pam! Madre mía, tío. Me mola, tío. Me mola y está con qué facilidad. Lo hace fácil. Me recuerda a Haaland en eso. Que las comparaciones son odiosas. Que no estoy diciendo que sea el Haaland de la Chivas, que también. Pero es que, de verdad. Lo hace fácil, cabrón. Se le queda pequeño. Se le queda pequeño. Era el máximo goleador, ¿eh? Antes de la lesión, de la sub-20. De lo que es la liga entera. Ahí está, interlacional con el tri. De los chavales. Ha dado el paso ya a... Eso, ¿no? Al fútbol profesional. Y ya me dio su primer gol el otro día, tío. Y eso que le da en pocos minutos. Joder. Es que corre como Haaland. ¡Que corre como Haaland ese hombre! Pues nada. Pues nada. Me flipa. Me flipa, tío. Uf. Uf. Pero no se encanta ese hombre. A mí me está encantando. Me está encantando, señores. No me quiero ilusionar. Pero es que es imposible. Me flipa, tío. Es que le veo en el próximo mundial de delantero del tri. Así os lo digo, ¿eh? Estoy viendo, ¿verdad? Partidos contra chavales. Hace dos años. Viene de una lesión jodida. Pero que yo estoy viendo a este chaval. De lo que vi el otro día en el partido, amistoso. Después de esa lesión. Que yo dije, a mí me gusta. Quiero ver cosas de él. Y estoy viendo esto y estoy flipando en colores. Mira contra Brasil. Uf. Es que me mola, tío. Es que yo pensé que iba a ser un jugador tosco lento. ¿Qué va? Pero si corre como el puto Haaland, tío. A mí me mola, ¿eh? O sea, espero de verdad que Fernando Hierro le dé minutos a este chaval. Que sí, que Ormeño ahora... Bueno, con Marcelo Flores, ahí está, tío. Que Ormeño ahora, pues eso, estará bien o lo que sea. A mí me gusta Santi Ormeño, ¿eh? Pero claro, estamos hablando de talento mexicano. Luego hablamos de que no se les da oportunidades, no sé qué. Aquí lo tenemos, señores. No sé qué pasará. O sea, es fútbol, cada año es un mundo. Pero a mí me mola. O sea, me mola. Y yo sé que la gente que esté viendo este vídeo, de verdad, os invito a que lo compartáis. Sea chivista o no sea chivista, ¿eh? Si eres chivas, bueno, es obligatorio compartirlo. Pero es que... Es increíble. O sea, tenéis que pasárselo a vuestros amigos y decir, mirad lo que tiene la chivas. Mirad lo que tiene la chivas. Ayer ganaron a Tigres, ¿eh? Que es un amistoso, que todo lo que queráis. Pero cuidado. Cuidado. Este chaval me gusta. Me sirve. Y la pena es la lesión, tío. Esa lesión que le ha partotado es la pena. Pero es que, fijaos. ¡Pam! Arma la pierna súper rápido. La pierna súper rápido. ¡Bumba! La pega de larga distancia. Corre muchísimo. Se lleva... Se echa como al equipo encima, tío. Se lleva todo el que pase. Remata muy bien de cabeza. El típico killer, ¿no? El típico asesino dentro del área que cualquier equipo quiere tener. Es que, mirad, remata muy bien de cabeza, ¿eh? Muchos coles al primer toque. Bueno, 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 bueno. Le he visto bajando a defender antes. Me mola, tío. Lo hace fácil. Y lo más bonito es que no lo hace difícil. Lo hace fácil y se le queda pequeño. O sea, es que arrampla con todos los chavales. Es que arrampla. Es muy fácil ver cuando un jugador marca la diferencia, sobre todo en estas edades. Y este chaval la marca. Ahora ya no es tan chaval. Tiene 19 años, pero está en el momento perfecto para darle oportunidades, para hacerle que vuelva a la actividad. Y por qué no soñar cosas chingonas. ¿Por qué no? Es que no hace fácil, tío. Lo hace fácil. Qué bonito ver este vídeo. De verdad, ¿eh? No le hace falta más. No hace falta que sea un skiller gambetero. Como por ejemplo Alex Alcalá, que es Jesucristo en bicicleta. Pero es que este, boom, 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 boom. El típico killer, el típico asesino. Que corre, que tiene esa corpulencia, esa referencia en ataque. Lanza los penales. Ahí está. A mí me gusta este chaval. A mí me gusta este chaval. No os puedo decir otra cosa. Estoy asombrado. Y siempre que, normalmente casi, siempre suelo tener buen ojo con las jóvenes promesas. Pero este vídeo, sí, una vez más me ha sorprendido, señores. Me ha sorprendido. Y yo creo que muchos de los que van a ver este vídeo, lo van a ver conmigo la primera vez. Y lo vas a estar flipando igual o más. Increíble. Me gusta, tío. Me gusta. Le da igual que sea la selección, la chiva, la sub-20. Pimpam. El otro día, primer partido con la chiva, te marca un golito. Y jugó muy bien, ¿eh? Jugó muy bien, ¿eh? Dio un destellito ahí. A mí me gustó muchísimo. La visión que tenía el chaval. Cómo se ponía en la línea defensiva para eso, ¿no? Para hacer a la defensa que suba. A mí me encantó. Me encantó. De verdad os lo digo, ¿eh? Y más sabiendo que viene de esa inactividad. Hay gente que tiene un don, que tiene un talento. Y, bueno, ahí está. Aquí está. Yo lo estoy viendo, ¿eh? Yo lo veo ya. No me quiero ilusionar. Pero es que lo estoy viendo, tío. Lo estoy viendo. Vamos a ver. También las chivas qué oportunidades le dan este año, ¿no? Entiendo que está Ormeño, que tal. Pero es que, cuidado, ¿vale? Si Vega y este, cuidado. Cuidadín. Pues nada, que me ha encantado el chaval. De hecho, le voy a contactar a ver si se atreve a unas preguntas incómodas, ¿no? No sé si aceptará porque la lié con Uriel Antuna, ¿no? Que le metieron hasta una multa. Pero ya sabéis que son preguntas y depende de cómo respondas. Yo le invito a Luis Puente, antes de que sea viralísimo este hombre, antes de que se haga ultra famoso con este vídeo, a que, pues eso, acepte la entrevista conmigo y que conozcamos un poquito más su lado humano, ¿no? Y me gustaría, sobre todo, hacerle preguntas más deportivas. Y aparte, pues, conocerle, ¿no? Es su lado más humano. De verdad, si os ha gustado ese vídeo, a mí me ha flipado. Vaya manera de despedir este 2022, señores. Bueno, hay que hacer una buena suscripción porque es de locos. De loco el talento, la joyita que tienen las chivas. Y mexicano, ¿eh? Mundial 2026. Luis Puente. Alex Alcalá. ¿Por qué no soñar con Marcelo Flores? Diego Lainez, ya más experimentado. Cositas, señores. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Viva México, cabrones! Y feliz Navidad. ¡Feliz Navidad!